Es una de las series más esperadas de Netflix. Estimados sinadictos y sinadictas, mi nombre es Marcos Espinoza y en esta ocasión les daré mi opinión sin spoilers de la primera temporada de la serie El Cristal Encantado, la era de la resistencia. ¡Comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a su canal Marco de Cine, su canal en donde les contamos qué tal están las películas y series del momento. Ahora, sin más que decirles, iniciamos nuestra crítica. Acá se nos cuenta la vida de tres Gelfins. Estos iniciarán una rebelión y es allí donde comenzará la batalla por el planeta. En el idioma original cuenta con las voces de Taron Ergertor, Anja Taylor-Joy, Mark Hamill, Natalie Emanuel y Elena Von Han Carter, entre otros. En primer lugar les hablaré de las emociones que transmiten estos personajes. Al ser títeres pensé que no iban a poder transmitir mucho o iban a haber un desbalance en eso, pero felizmente me equivoqué porque logran transmitirnos muchísimas cosas. Por ejemplo, emociones como la tensión, la angustia, el odio, la alegría y todo lo hacen con una naturalidad increíble. Las expresiones faciales de estos muñecos son fascinantes. Tanto el color de sus ojos, el tamaño de sus ojos que va variando. Así que todo eso te transmite muchísimas emociones. Más allá de lo visual, uno de los puntos más importantes en esta serie es la energía que le ponen los actores en las voces principales en el idioma original. Obviamente que todos hacen un buen trabajo. Sin embargo, la actriz Anna Taylor-Joy hace un trabajo súper genial. Es increíble la fuerza que le pone la energía, yo empaticé completamente con ella. Así es que en esta serie vamos a ver expresiones faciales sorprendentes, unas voces increíbles acompañadas de una banda sonora perfecta. En lo particular, a mí me pareció que algunas escenas eran muy parecidas al Señor de los Anillos. Más allá de lo fascinante de los mundos que nos muestran ambas producciones, esta serie por ejemplo tiene algo como que se juntan varios personajes a combatir el mal. Entonces por ahí me recordó a los momentos del Hobbit. Y más allá de que esto sea una precuela, que por ahí si la comparo con el Hobbit que era una precuela también, uno ya sabía qué reinos iban a caer. Sin embargo, acá no se sabe qué va a suceder exactamente y esto te sorprende porque a pesar de ser una precuela, no está dirigida, o mejor dicho, no está conectada totalmente con la película. En los primeros capítulos se nos da una introducción bastante detallada sobre las costumbres, las personalidades de nuestros personajes. Sin embargo, para mi gusto como que me pareció un poco excesivo esta narración muy detallada que se tomaba mucho tiempo en presentarnos a los personajes principales y algunos secundarios. Así que por allí hubo algunas escenas y diálogos que a mí me aburrieron un poco. Me gustó también que por ahí se nos cuentan algunas costumbres de los Gelfins y eso como que es atrapante. También hay momentos de drama muy bien justificados donde la muerte significará mucho. E inclusive también hay momentos que te ríes, momentos que son muy tiernos, pero sin embargo algo que también me re agradó es el hecho de que el villano fuera muy oscuro. Es sinceramente desgarrador muchos momentos gracias al villano. Y obviamente acá se explora algo no visto en la película y eso como que me gustó y le da un punto más a favor en esta serie. Hay buenas historias, hay tortura inclusive en la serie y que eso me re agradó. Hay muchas gestiones políticas y también dan un punto más a favor a la trama básica y principal porque todo esto se va entrelazando y nos crean un buen producto que te hace que te intereses más por ver cada capítulo. El Cristal Encantado, la era de la resistencia tiene una primera temporada atrapante no solamente en el lado visual sino también en los personajes en la historia que tiene mucho drama y sobre todo muchas emociones. Así es que es una serie digna de ver. Y la pregunta del día es ¿Cuál es tu película favorita protagonizada por títeres? Por ejemplo yo amo a los MAPEX. Déjame tu respuesta en los comentarios que los leo absolutamente a todos. Y para estar siempre juntos te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Allí me encuentras como Marcoscine8 así nos conocemos un poquito más. Si te gustó el video dale un gran like por favor suscríbete así formas parte de este gran equipo. Compártelo con tus amigos y también activa la campanita de notificaciones de YouTube así te enteras cada vez que subo un video. Y luego cuando ya hayas visto esta serie regresa al video y coméntame qué te pareció. Así intercambiamos opiniones de cine. Estimados cineadictos y cineadictas mi nombre es Marcos Espinosa y conmigo será hasta otra ocasión. Goodbye.